Deja cuarto y hacía más minutos tan silencio. No, es que nunca gano. Esto es un basurista. Ni el quiebra de papel ni las batallas. Yo me tengo que ir a chequeo. Bueno, no puedo hablar hoy. ¿Quién comienza? Bueno. Tiempo. En el círculo. No, pero cuando entra. La primera es de tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Me parece, compadre, quieres una garra, sabes este estilo inigualable. ¿Por qué no hables? Claro, has saltado, tijera, compadre. Me parece que igualas a tu puta madre. Ah, dices que igualas a mi puta madre. Te voy a tirar un desgiro que lo sientes. Una vez fui una garra sables, pero pasé de eso a tener sables de dientes. Mira, vas a hablar de los que vives sabros. Eres un gordo de mierda que siempre tiene hambre. Con el cable te rajas las venas para hacerte morfillas que apuye con tu propia sangre. Ah, loco, saber que te voy a joder. Eh, porque tú no me das nivel. Claro que yo soy un gordo y que tengo hambre. Y con tu altura me cabe dentro de una baguette. Joder, hermano, ahora se meten con mi altura. Estoy cansado de que se metan con mi estatura. Pero es que me da la suda, chulo. En tu culo mi polla está y está muy dura. Ah, y está muy dura. Pero sabes que ahora mismo yo te voy a hacer daño. Hostia, con tu altura pareces un niño de 14 con cara a 40 años. Sí, sabes, hermano, que este capullo me va a hacer daño. Y si le doy yo un puño le rompo el cráneo. Lo siento, te tendrán que hacer un amaño. Siempre estás llorando en el baño. Ah, loco, yo te muerdo. Loco, te voy a dejar de una hostia fuerte. Tú me das una hostia, yo me muero. Pero resucito y vuelvo de entre los muertos. Mira, lo siento. Como en dos me parece que aquí cada uno tenemos los nuestros. Pero yo te voy a decir una cosa, colega. Ahora mismo nos cagamos en tus ancestros. Última. Ah, nos cagamos en tus ancestros. Eh, loco, yo te deprimo. Yo me cago en tus ancestros. Me sobra mierda suficiente para cagarme en tus vivos. Pero qué coño me estás hablando de los vivos. Lo siento, hermano, sabes que ahora mismo te derribo. No puedes competir, mira cómo sigo. Me parece que yo soy gas noctivo. Última. Que tú eres gas noctivo. Pero sabéis que ahora mismo en esto ya es la práctica. Tú eres gas noctivo y luego lloras cuando se tome yugia áfrica. ¡Tiempo! Bien, chavales. Va, de tres. De un lado lo tenéis. Tres, dos, uno. Pasa a Cusco. Hace rápido los emparejamientos. Tengo las manos. Tío, me tendrías que haber ganado. Es que salga Cusco la primera batalla. ¡Hasta a Cusco la primera batalla. Vamos a ver si está seguro. La segunda batalla, la segunda batalla, la segunda batalla, la segunda batalla.